7 personajes de Five Nights at Freddy's captados en cámara Five Nights at Freddy's es una serie de videojuegos creado por Scott Coulton, con tan solo 9 entregas fue el videojuego más popular del año 2014, esto con sus protagonistas Freddy Bonny, Chica Fossey y Golden Freddy estos son seres animatrónicos con vida, almas de niños que viven en el interior de los animatrónicos el juego sin lugar a dudas es uno de los más populares del año 2014, hasta el día de hoy youtubers como Fernanfloo, el Rubios, jugaron este videojuego ganando millones de vistas pero dime que pasa si te digo, que estos personajes podrían estar viviendo entre nosotros, pues se dice que muchas personas llegaron a verlo y grabarlo por eso hoy te voy a mostrar alguno de los videos más reales y extraños número 7, un joven de 15 años, cuenta que cuando este se encontraba descansando después de un largo día a altas horas de la noche empezó a escuchar ruidos muy extraños los cuales provenían de la cocina el joven pensó que se trataba de un ladrón por lo que sacó su linterna y empezó a grabar para ver sobre qué se trataba es así como en la puerta empieza a asomarse una especie de cara extraña el cual tiene la forma de un peluche el tipo no entendía nada y no sabía explicar el acontecimiento pero si vemos bien el corto video, podemos observar que se trata de Golden Freddy pues es idéntico a este y claro un fantasma o alienígena no tiene la cabeza de esta forma bueno eso es lo que creo, mira bien el corto video y dime de qué crees que se trate número 6, un fanático del videojuego de Five Nights Freddy's decidió comprar un muñeco de 2 metros de altura para tenerlo de adorno en su casa, todo iba bien hasta que sus familiares comenzaron a quejarse de los ruidos que empezaban a escucharse, el tipo decidió poner su cámara a grabar toda la noche para ver lo que pasaba si el ruido lo provocaba a alguien o algo o simplemente se trataba de quejas sin sentido de sus familiares es así como al día siguiente se levantó y al revisar su cámara se encontró con lo siguiente, el muñeco gigante empezó a hacer pequeños movimientos como demostrando que tiene vida propia el tipo decidió quemar el muñeco y asegura que explotó sin duda la historia y el video grabado son muy perturbadores y difícil de creer número 5, un joven de 19 años llegó llorando a una comisaría de saltillo suplicando que lo ayuden entre sollozos decía que alguien lo estaba persiguiendo el tipo decía que Freddy se encontraba detrás de él y seguía llorando después de tranquilizarse le preguntaron que era lo que ocurría el muy asustado mostró un video corto de su teléfono móvil en donde se ve a dos de los personajes de Five Nights Freddy's el video muestra que fue grabado a las 9.59 de la noche y vemos como se logra captar primero al robot animatrónico del pollo y luego a Freddy's el tipo sale corriendo muy asustado y se escuchan gritos y ahí es donde se termina el video sin duda fue algo muy extraño ¿será acaso que el tipo está siendo atormentado por estos personajes? número 4 el siguiente video fue subido a internet en el 2009 el título solo tenía números algo ilógico y para nada relacionado al contenido del video ya que en este se ve un fondo oscuro y a una especie de peluche moviéndose y realizando sonidos raros si nos fijamos bien este tiene las mismas características que uno de los personajes de Five Nights Freddy's más exactamente a Freddy pues tienen unas orejas largas y los ojos como de perro u oso muchos fans de la serie creen que se trataría de este pero yo no estaría muy seguro ya que el video fue subido 5 años antes del lanzamiento del juego a la plataforma de internet número 3 el video que verás a continuación sería el resultado de una exploración urbana en una casa abandonada el tipo documentó cada parte del suceso en el video vemos como el tipo al entrar empieza a grabar una especie de estatua de juguete que se encontraba parado en una esquina claramente se ve que es Freddy pero está muy maltratado este al ver como el tipo lo grababa abrió los ojos pues mira que en cuestión de segundos este los abre y empieza a decir cosas sin sentido el video es cortado en ese momento y no se sabe nada de lo que pasó después no se sabe quien subió el video ni quien es el tipo que grababa número 2 popets la marioneta es uno de los personajes más extraños y terroríficos de fight nicks at fredis sin duda su terrorífica cara ha sido una de las que más nos ha asustado y causada algunas pesadillas pues al parecer en un estacionamiento había sido captado en la vida real no se sabe de dónde salió este video solo se sabe que fue subido a facebook y que se volvió tendencia en poco tiempo será acaso este un avistamiento en la vida real dime tu opinión en los comentarios número 1 las cámaras de seguridad del hotel de cheraton en perú lograron captar algo siniestro y poco creíble pues se puede ver como de la nada aparece una criatura parecido al personaje de crats ya que tiene el cuerpo de un zorro mientras que otros aseguran que se trata del zorro el personaje de fight nicks freddy en la vida real pues mira la forma en que este corre comenta cuál de estos vídeos te parecieron los más reales y extraños ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima